Presidente, el comportamiento de nuestro ministro de Economía en las negociaciones de este tercer rescate a nuestro modo de ver ha sido absolutamente un comportamiento vergonzoso, seguidista del dictado de los países que estaban marcando el austericidio. Nosotros entendemos que el Estado español comparte con Grecia muchas cosas, entre otras cosas que somos o formamos parte de esos estados endeudados del sur de Europa. Y por eso, en lugar de esforzarnos en castigar, en mantener posiciones junto con los países partidarios de aplicar políticas neoliberales y austericidas, entendemos que el Estado español tendría que haber sido capaz de tender puentes, de tejer alianzas con esos países, especialmente con Grecia, y entender que en Grecia es nuestro aliado y no un país apestado o nuestro enemigo. Hemos visto que han fracasado las dos anteriores rescates. En Grecia no se vive mejor que antes de los rescates. Se han aplicado políticas liberales y se quieren seguir aplicando. Es decir, se quiere reiterar las mismas recetas que no han solucionado nada. Y me remito a las dudas que tiene el mismo Fondo Monetario Internacional a la hora de participar o no en los rescates. Nosotros proponemos, junto con los otros miembros del partido mixto, un cambio en las políticas económicas, un cambio en nuestra política económica exterior y que vaya en beneficio del pueblo griego, porque ese cambio de las políticas sería un cambio que afectaría también a nuestro pueblo, al pueblo portugués, al pueblo italiano, al pueblo europeo en general. Proponemos respeto a las decisiones soberanas de los ciudadanos griegos. Y, por último, proponemos que esta deje de ser la Europa de los mercaderes y comience a ser, de una vez por todas, la Europa de los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Valdobí. En esta misma propuesta tiene ahora la palabra la señora